Música Miguel Ángel Pérez Lassa es un chico, ya no tan chico, de Anduain, muy aficionado al fútbol, que empecé con 13 años a entrenar a chavalillos, porque era muy amante del fútbol, en un colegio, y a la vez que entrenaba, arbitraba partido de chavalillos, y en mi pueblo de Anduain había un torneo de veteranos, y con 13 años me puse a arbitrar también torneos de veteranos, de cuadrillas, intervales, y vi que una cosa que se me daba bien y que me gustaba, a los 15 años me federé, y a partir de los 15 años fue cuando empezó mi carrera arbitral, que se ha prolongado durante 30 años, llegando a lo máximo que aspira un árbitro a nivel nacional. Pitar un Barça-Madrid, pitar primera división, y durante 16 temporadas, que eso no es fácil. El primero es ilusión, ilusión porque tu comité confía en ti para que pites ese nivel de partidos. Lógicamente, nosotros nos gusta evitar los mejores partidos de la liga española, un Barça-Madrid, un derbi... Entonces que tu comité te vea capacitado para evitar ese partido, pues lógicamente ves que confía en ti, y ves que las cosas las estás haciendo bien. Lógicamente, cuando recibes esa asignación, ya empiezas ya a preparar el partido, todo lo que conlleva la preparación de un partido de fútbol. La preparación de un árbitro es muy completa. Primero, la preparación física. La preparación física estamos hablando de máximo nivel. Tenemos cuatro pruebas físicas, de las cuales las cuatro pruebas son muy exigentes, y entonces prácticamente tenemos que tener una planificación física de toda temporada, tanto aeróbico, como anaeróbico, como velocidad, como fuerza, y como pruebas lácticas. Entonces requiere una exigencia física de alto nivel. Una preparación técnica, que son las reglas del juego, que evidentemente tenemos que saberlas al 100%. No podemos, de alguna forma, tener ninguna duda, ninguna laguna, porque tomamos decisiones en décimas del segundo y tenemos que tener las reglas muy frescas. Y luego una preparación psicológica, que yo veo tan importante como todas las demás. Me refiero a preparación psicológica, en afrontar la presión que supone un partido de máximo nivel. Una presión psicológica que supone soportar la presión que te ejercen 80.000, 90.000 espectadores. Y, evidentemente, una presión mediática y social, que es la que es pospartido, cuando ya la prensa te valora o te critica. Entonces, lógicamente, el hábito tiene que estar preparado para aguantar esa presión psicológica y para evadirse, digamos, de esa presión. Entonces estamos viendo que la preparación de un partido de fútbol, de un árbitro, es de máximo nivel. Física, técnica y psicológica. Hombre, nervioso principalmente por la responsabilidad que supone, digamos, un partido de esa envergadura. Sí tiene los nervios, digamos, del comienzo del partido. Es decir, cuando estás en el vestuario, tienes todo preparado y tienes que saltar al terreno del juego. Y ese nervio, ese punto, digamos, de estrés, que yo creo que es bueno para salir con la máxima concentración del partido. Hombre, efectivamente, el fútbol es un negocio. Son empresas que invierten muchísimo dinero en las instalaciones y principalmente los jugadores. El principal valor que hay hoy día de un equipo de fútbol son los jugadores. Y se está gastando mucho dinero, están ganando mucho dinero porque, de alguna forma, están generando también mucho dinero a nivel mediático, a nivel de publicidad, a nivel de televisiones. Y estamos hablando de grandes empresas que, incluso, algunas a nivel mundial, cotican en bolsa. Totalmente, totalmente. Yo creo que el tema del árbitro es un gran desconocido. La gente no conoce la dedicación, la formación y la preparación que tenemos los árbitros para llegar a este nivel. Estamos hablando de que esto prácticamente está considerado como conseguir dos carreras, digamos, educativas, por toda la trayectoria y toda la dedicación que supone. Sin embargo, yo, en el año 2006, creo que era, se emitió un reportaje en televisión. Y lo que hicimos, de alguna forma, es enseñar a la gente lo que realmente es un árbitro. Cómo se prepara técnicamente, cómo se prepara físicamente, cómo preparamos los partidos, las estrategias de los equipos. Y yo creo que aquel reportaje me enseñó mucho a la gente. Pero yo creo que todavía tenemos que enseñar mucho más para que la gente sepa lo que es el árbitro. Que no somos una persona que salimos al terreno de juego, arbitramos y nos vamos a pagar. Sino que hay algo más detrás de esa preparación.